Mucho el fisco se ha vanagloriado que en los últimos dos años han ganado un mayor número de juicios. Eso lo ha ostentado el fisco federal en repetidas ocasiones últimamente, lo cual me da pauta para pensar que ya empezaron las cifras, los porcentajes a ser contrarios a la tradición de ese tribunal. Aún así, pienso, sin conocer la cifra del último año, que sigue siendo mayoritaria para los contribuyentes, para los defendidos. Para los gobernados. ¿Qué pasa cuando pierdes un juicio en ese tribunal administrativo? Solo te queda el juicio de amparo. Poder judicial de la federación. Ahí sí judicializas tu defensa, pero es mucho más complejo el juicio de amparo. Necesitas abogados. También lo necesitas en el juicio de nulidad si vas a tener a un autorizado, pero si no, puede llevarlo el administrador, el representante legal de la empresa. Lo común es contratar a un abogado en el tribunal administrativo. Es con mayor razón para el amparo. Y te adelantaste otra vez, te has adelantado todo el tiempo, mi querido Carlos. El Poder Judicial Federal ha estado sometido también a embates, a crisis. Todos hemos visto las que ha pasado, el presidente y la Suprema Corte, los incidentes que ha habido y las críticas que ha habido. Tampoco el Poder Judicial de la federación la ha pasado bien en estos años, pero aún así la mayoría de los casos que no se ganaron en el tribunal se pueden ganar en el Poder Judicial. Hay que ser conocedor, hay que tener conocimiento de la jurisprudencia, del propio Poder Judicial. Están cambiando las jurisprudencias, pero aún hay un buen bagaje de jurisprudencias muy interesantes que hacen que, aunque está bajo escrutinio la justicia administrativa en general, no tenemos otro camino más que utilizar esos medios que hoy el sistema jurídico mexicano ofrece. Es mejor utilizarlos que no utilizarlos, de eso no me cabe ninguna duda.